Bienvenidos una vez más a un chiste a la vez, seguidores, amigos, fanáticos de Patreon, esos filántropos anónimos de internet que financian este espacio. Mi patrón, profundo eso, filántropos anónimos. Nosotros tenemos un grupo de personas. Eso es literalmente, o sea, no es anónimo. Eso yo decía, el anónimo no está. Son filántropos. Nuestros seguidores de Patreon patrocinan un programa que no va a llegar a ningún lado, pero tienen tanta fe que lo siguen haciendo. Gracias, patreones. El Patreon existe por fe en el proyecto. Son millonarios anónimos que nos dan su dinero para que sigamos hablando lo que se nos ocurra. O sea, los filósofos de antaño podían ser filósofos porque primero compró un apartamento no era tan caro. Y segundo, porque tenían un patrón. Porque tenían patrón. Tenían alguien que decía, vete a pensar. Sí, exactamente. Yo cubro, yo pago aquí. Platón, dale. Piensa, muchacho. Aritótele. Platón hacía de todo menos trabajar. Menos trabajar, sí. Platón, inclusive, como que el tipo era un luchador olímpico. Ah, es verdad. Platón estaba fuertísimo. Pues yo pensé que sí, porque comía mucho. Le servían en un... En un platón. Pero literalmente el nombre de Platón tenía que ver con el tamaño que él tenía. O sea, como que era básicamente un apodo. Como que yo te dije, no, espalda ancha. Me dijo que... Es verdad, Platón era porque era muy grande. Platón era fuerte, loco. Dios mío. Esos tipos, loco, dije, nada. El hobby era estrayarse. O sea, que si Miguel hubiese sido un filántropo, un filósofo, mejor dicho, en su época, hubiese sido, por ejemplo, qué sé yo, Calvón. Me gusta más Negrón. 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 El filósofo Negrón dijo una vez que la oscuridad es relativa. Sí, depende del lado de quién tú estés. No, pero yo sinceramente sí agradezco mucho que como que gracias al Patreon nosotros podemos como que financiar y mantener este estilo ostentoso y a la benevolencia de tu casa. De la sala de mi casa. Que no prestaste. ¿Ustedes creen eso de donar, como de patrocinar vaina? ¿Ustedes patrocinan cosas? ¿Tú nunca has donado? Yo. ¿Tú nunca has donado? No te estoy hablando de darle cuarto en la calle a alguien. Que, por ejemplo, con darle cuarto en la calle a alguien… Eso te va a decir porque eso cuenta como donación. A veces que yo he estado recolectando, tú nunca me has dado, ¿verdad? Y te he pedido y nunca me has dado. ¿Puedo? ¿Puedo? Ok. Elías sí. ¿Puedo confesar? Elías siempre que yo le digo, loco, estoy haciendo esto. Elías, no, toma. Dame tu cuenta. Ya. Este, para varias veces. Yo no te deposité una vez. Nunca. Por esa causa no. Tú me ha depositado bailas personales. Bailas personales. Pero para eso no. Por eso es que él está yendo mejor a él que a nosotros. Es verdad. Porque a veces me dijeron, wow, tengo dinero. Déjame ayudárselo. Va, déjame, déjame ayudar a otro. A alguien que la necesita más. Y estarle y dije, ¿sabes quién la necesita más? Yo. Yo. A mí que hay que donarme. Yo tengo un hijo, a mí que hay que donarme. No, en verdad, tú sabes que yo no he donado nunca, yo creo. Tú nunca has donado. Yo creo que yo nunca he donado más que ropa para los huracanes. Porque le soja. Porque hay que darla, mami. Dice, que rebajo a todo lo que no le gusta. Tú me vas a la quitó. Tú me vas a la quitó, que es diferente. Tenis, ropa, ahí van a decir. Yo dije, bueno, estamos donando. Que rebajó en tiempos de, bueno, nada. Y no me sirven. Hablemos de lo donativo. Hablemos de donar. Y es que existe en este país una cultura del Patreon ya. Y eso es literalmente gente donando. Sí. Para que otros con su talento, con su arte, con su cuerpo, pues viva. Claro. Aunque yo creo que, por ejemplo, lo que es Patreon, lo que es OnlyFans. Que OnlyFans también a cierto grado es lo mismo. Sí, OnlyFans es lo mismo. Hay una expectativa de algo a cambio. Exacto. Entonces tú estás auspiciando algo que te interesa. Exacto. Porque donar y auspiciar es una diferencia. Exactamente. Yo estoy dando esto para que algo exista. Para que este programa, para que las tetas de tajabas salgan. Lo que sea. Pero yo estoy apoyando para que un contenido... Pero igual es un donativo. No, no, no. Pero un donativo tú lo das y... A cambio de nada. No, tú espera que se salve ese niño. Espérate, espérate. Porque eso es lo que pasa. Que ahí yo quería caer. Que hay gente que hace donativos y todos los donativos tienen al final el mismo fin. Hacerte sentir bien a ti. Al que dona. Tú no donas nunca quillao. Dice, toma, vete de eso. Claro, pero... O sea, si tú donas algo, por ejemplo, para este proyecto, tú quieres curarte con este proyecto. Tú le donas un chiste a la vez, que hagan su trabajo y que me hagan reír. Si yo dono para una causa, que yo, por ejemplo, mi esposa, que cada vez que encuentro un niño con hidrocefalia, le da 300 pesos. De una vez. Es una cosa terrible. Ella me dice, ay, mira, Jeremy, para que se cubre. Y yo le pregunto, yo espero ver a Jeremy en un mes. Yo voy a revisar ese GoFam y a ver si Jeremy está ahí todavía. Entonces, yo siento que hay causas y hay cosas que solamente usted las hace porque lo hacen sentir bien a usted por encima del bien final. Yo te pongo un argumento ahí. Me gusta. Yo entiendo que toda acción altruista implica que tú te sientes bien. O sea, genuinamente, porque tú no das, tú no das, tú das en sacrificio, pero tú no das para hacerte sentir mal. O sea, y esto es un concepto que, no me acuerdo con lo que sí, con lo que lo hablabas, pero del altruismo egoísta. Ey, el altruismo egoísta. Pero que no tiene que ver, no es malo. O sea, porque primero, el que recibe, recibe. Y, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis de marketing, yo hablé con alguien que trabajaba con temas de causa verde, de eco-friendly. Y hablamos de que se hacía por moda, que se hacía por vaina. Y ella dice, a mí no me importa que el que me está aportando lo haga por moda, por culpa, por lo que sea, porque me está aportando para yo hacer algo que yo sé que está bien. O sea, con el egoísmo, con el altruismo egoísta, hay un tema de que tú tienes que pensar qué es fundamentalmente lo que te hace sentir bien. Porque una cosa es que tú lo hagas por culpa. Pero que, por ejemplo, estamos los tres, loco, varados en una isla. Ok. Y yo digo, loco, yo sé que Tarlene se está muriendo del hambre y tenemos comida para dos gentes. Y yo se la doy a ustedes dos. No es para yo hacerme sentir mal, pero el dolor de mi hambre es menos que el dolor de yo ver a mi amigo Mauricio. ¿Entiendes? O sea, entonces, tú eliges un camino que puedes parecer como en sacrificio, que lo es. Pero también es que yo me siento mejor. Viéndolo a ustedes mejor. Viéndolo a ustedes mejor, que yo comiendo. Si hay tres pedazos de pizza, yo te di uno. O sea, y yo prefiero dátelo a ti, porque yo sé que tú estás peor que yo en ese momento. Y eso me hace sentir bien. Pero no es, la diferencia está en que eso me hace sentir bien. Pero no es para yo sentirme bien. Esto va a poner la diferencia más clara para que ustedes entiendan. La diferencia entre donar y patrocinar. Donar es que tuve una chica allá afuera, que tú le vas a ver. Tú sabes qué bonita ella, pero necesita una prótesis. Ok. ¿Una prótesis? Porque tuvo una prótesis. Sí, porque tuvo una… O sea, cuando ella tuvo cáncer de mama, podemos poner, tuvo unos quistes y le tuvieron que estirparlos. Estirpan uno. Estirpan uno. Ah, los dos. Lo llevan luego. Ajá. Sí, porque regularmente le cortan los dos, porque un tema para evitar que… Le cortan un equilibrio, para que se cae. Sí. La vaina es que entonces… Debe ser como tenerme una teta. Ella necesita una prótesis. Las amazonas. Y tú entiendes de que, conchale, esta muchacha, su autoestima, su maña, conchale, yo voy a donar dinero para que pueda comprar esa prótesis que cuate 5 mil dólares. Yo no espero ver esa prótesis. ¿Cómo que no? No. ¿Depo de que tú donas por mí? Yo no espero que ella me la muestre, simplemente permítame de ayudar. Ahora, patrocinar. Es que… Es que yo tengo que… Esa misma muchacha, esa mismita muchacha, está buscando agrandársela. A todos los sponsors, ella dice, yo voy a abrir una cuenta para ustedes nada más. Tú el que pagó y creyó en este proyecto, yo voy a abrir una cuenta para ustedes. Y te van a poder ver los resultados. Estamos ampliando el negocio. Sí, porque estaba hablando de lo que me gusta, porque tú acabas de decir que Cruz y Minian dona. Figuero Agosto auspicia. Exactamente. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. En una, tú no esperas recibir nada a cambio. Es decir, yo te lo doy. Yo no quiero nada. Yo no quiero nada. Simplemente que tú estés bien. Ahora, si yo te estoy patrocinando, a mí hay que enséñame eso. No es verdad que yo patrociné esa vaina. Claro, porque tú estás piciando una ampliación de negocio. Claro, claro. Yo tengo que ver el anexo que tú hiciste ahí. Pero es, como que con las donaciones, es como dice Miguel, tú tienes una expectativa de simplemente, yo estoy dando y ojalá… Y ojalá, y ojalá. Y ojalá se dé bien. Ahorita se muere y igual, seguimos. Pero en auspicio, hay una expectativa de que algo exista que tú puedas ver, tocarse. Hay un adolescente que yo duré unos años dándole útiles escolares. Espérate, habla claro. Uno era igual del franco. Habla claro. Yo duré un tiempo, unos años, patrocinándole los útiles escolares todos los años. Y yo, la fe mía era, yo estoy haciendo esto con la esperanza de que por lo menos uno salga adelante, por lo menos uno lo logre. Y yo estaba diciendo que si uno de cien lo logra y ya mi trabajo está hecho, ninguno. Ninguno. O sea, ninguno. Ninguno. O sea, yo perdí tiempo, dinero. O sea, no, yo no perdí, porque de alguna forma quizás algo se quedó. ¡Mentira! Eso yo, con celulares, me dije, a lo mejor yo dejé algo sembrado por ahí. Pero espérate, espérate, espérate. Estamos hablando del proyecto de útiles escolares que tú lo sigues haciendo. Sí, sí, sí. Eso cada fin de año, cada enero. Y el de juguete, y el de juguete. Ah, enero el de juguete y envío. Ajá, son los juguete y el de útiles escolares. Ok, ok. Y tú sientes con ese donativo que tú haces que tú estás llevando algún impacto. Esperanza. Porque yo digo, diablo, yo probablemente estoy dando cinco cuadernos y una mochila a un carajito que va a salir atrás acá mañana. Si yo supiera cuáles son y yo pudiera segregarlos. Tú puedes identificarlos. Yo digo, yo no voy a invertir en alguien que yo sé que ella se va a perder. Entonces, yo voy a invertir en los que tienen esperanza mejor. Sí, pero es que esa... Pero yo no sé, yo tengo que tirarle a todito. Claro, y además esa discriminación, tú no la pasas antes, porque ahorita, es la discriminación. Ahí es que tú creas el villano. Ahí es que tú creas, trabajador. Yo viajo al futuro, viajo al futuro. Ah, con que este va a salir un delincuente. Claro. Vuelvo al pasado y no le doy. Y la razón por la que se convirtió en un delincuente... Es porque tú no le doy. Pero el carajito de que no, yo soy malo, porque un día me negaron cinco cuadernos. Y uno era de la piris. Ahí yo aprendí que yo tenía que salir a botarme mi vaina. A José a los míos. Y lo primero que hice fue que atraqué a un compañero de clase y le quité cinco cuadernos. ¿Y qué provocó todo eso? Yo. ¿Yo? Yo lo provoco. Sí, con la donación, no solamente hay como que... No puedo dar una expectativa de que tú va a haber algo de cambio. Es que tú tienes que confiar en que va a ser para bien. Confiar. Como que hay tigres... Hay gente que te dice que tú le das cuarto a alguien en la calle. Y te dice, ah, lo usa para droga. Y dice, loco, si con 50 pesos compras droga, él debería comenzar a vender. Tú eres duro. O sea, tú sabes que mi papá una vez me hizo ese mismo comentario de un señor que estaba pidiendo en Plaza Central. El tipo se veía pipero. O sea, no tenía otra pinta que no sea pipero. Era pipero. Flaco, con un diente de menos. Pipero. Flow pipero. Y mi papi me había dado. Papi a veces me daba dinero, pero era como para que yo aprenda a tener dinero. Yo, muchacho, 50, 30 pesos, 10 pesos, no me acuerdo cuánto fue que me dio. Y justamente el tipo viene y se me acerca a un descuido en Plaza Central y me pide. Y yo lo miro y digo, wow. Y yo, loco, digo, yo te voy a cambiar esta vida. Yo le voy a dar estos 10 pesos que yo tengo y se lo doy. Papi viene y me dice, ¿qué tú estás haciendo? No, padre, ¿qué le hiciste dinero? No, que eso es para comprar vicios. No te juntes, que se te puede pegar cualquier cosa. Y yo en mi mente dije así. Y yo pensé como, ¿qué coño? Pero es tan barata la droga. O sea, yo no pude, con ese dinero yo no pude ni comprarme nada porque era ahorrando que yo estaba. Claro, estaba juntando para poder comprar. Es tan barata la droga. Y él con 10 pesos brego. Va brega. Bárbaro. 2018. 2018. Estoy en la Máximo Gómez con John F. Kennedy en el semáforo. Dirección este sur. Bueno, yo cruzando, cruzando. Dirección este sur. Este, 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 este oeste. Este oeste. Este oeste, así es. Este oeste. Y se fue. Y se fue. Este, yo vengo y está un tipo que se acerca a mi cristal. Y yo, mierda. El tipo se ve raro. Ahorita me da un lío. Me quiere romper un vidrio. Y el tipo se acerca. Me enseña que le bajé el cristal. Y tú bajas el vidrio como. Un chico. Claro. Como que de qué. Sí, porque ya. Ya para el 2018 Miguel ya era una persona blanca. Sí, sí, sí. Él lo bajas. Ya, como que. Como que. Ah, sí, como que. Saludos. ¿En qué lo puedo ayudar? Y él me dice. Y el palo me dice. Sí, porque ellos te tocan el cristal. Ellos te tocan. Sí, sí. Pero fue muy respeto porque él mantuvo. Él dio un paso hacia atrás. Mantuvo su distancia. Él no se puso como muy invasivo. Si hubiera estado muy pegado. Ajá, yo no lo bajo. Miguel dice. Él baja el. Él me toca y va. Y retrocede. Y yo. Saludos. ¿En qué le puedo ayudar? Me dice él. Mi papá, mire. Yo voy a decir la verdad. Sin bulto. Yo no. No, dije que mi familia. Dice que jugare crea. No. Para comprarme droga y hielo. Mantequilla. Y hielo. Yo, bro, ¿cuánto necesitas? Me dice. Con 100 pesos yo lo hago. Y yo, ¿tú vas a comprar 100 pesos de marihuana? Me dice. Sí. Yo, móntate para que me quede. ¿Qué te lo dijiste? Yo me voy a ver los 100 millones también. Una vez una tibia. 100 pesos de marihuana. Lleva. Lleva. Uno se pone a veces como de buena gente. Yo le di una vez a una chamaquita que estaba en la nuña. ¿Dónde dices? Le di 5 pesos. Y ella me lo puso en el techo del carro. Y se fue. Y me dijo. Pero dale gracias a Dios que te lo puso y no te lo tiró. No, yo lo di 5 pesos. Ella agarró, me lo puso en el techo. Y me dijo, eso no da para nada. Y se fue. A mí me lo tiraron a ver. Loco, yo me ofendí. Eso no da para nada. Yo, está bueno que me pase. Loco, yo estaba manejando. Entonces, yo ando con una amiga mía que estamos en. Eso fue tiempo de universidad. Llega alguien a pedirle. Y dice, men, lo que tengo es esto. Y le pasa como 6, 7 pesos en menudo. Y el tipo lo tiró para mi carro. Está mierda. Y yo dije, qué diablo, loco. Está exigente también. Coño. Hay que estar en el techo. Hay que estar en el techo. Pipero con estar en el techo. No se puede ser pipero con estar. Él no siempre fue pipero. Eso tiene que entender. No, pero en ese momento, él era pipero. A bien. Ahora, a mí lo que me cura, por ejemplo, con la gente de la calle, que hay personajes de la calle. Yo me acuerdo a un paro mío que él andaba con un paquete. Él escucha a Sergio Carlos una vez. Sergio Carlos dio un consejo una vez en un programa. Él es fanático de la radio. Dice, no, dejen de andar. No le den dinero. Yo ando con botellitas de agua en el carro. Yo le ofrezco botellitas de agua a la gente que anda pideño. Yo le doy dinero. Una vez un panista me compró un... Un paro. Compré un paquete de galletas guarinas. ¿Y qué pasa a los niños de la calle? Guarina, loco. Loco, esas galletas que atoran. Eso no pasa por ahí. Tú no sé vino, por lo menos. La vino que son más vaina. Oño. Me dice, qué loco. Diablo, amigo, es un maldadoso. Yo hubiera dado un gofio. Sí, estamos en el parque de la nuya. Él nos presenta su proyecto. Dice, qué loco, mira, que no le voy a dar su proyecto. Su proyecto. Él iba yo de niño a la calle. La fundación. Fundación guarina. Yo le voy a dar galletas. No le voy a dar cuartos a nadie. Galletas, tú el que me pide. Toma una galleta. Cinco pesos. Tú lo que tienes hambre, toma una galleta. Me junto con el para dos semanas después. Loco, ¿cuántas galletas llevas? Dice, ¿quieres una? Tengo el paquete entero. Los carajitos de la calle no quieren que tú le des comida. No quieren que tú le des... Es dinero lo que ellos quieren. Porque eso es lo que ellos andan buscando. Hay un cuento que yo... Bueno, hay dos historias que yo la hice cuando estábamos en el programa anterior. Y quiero contarla aquí porque quizá tenemos público diferente o quizá no se acuerden. En la UAS, yo, pinito, un pinito recién ingresado, loco. Llegué a este tipo, loco, al Salón de Humanidades. Hola. Wow. Buenas tardes. Saco una vaina así con foto y va. Yo tengo... Yo soy portador de VIH positivo. Bien. Anyway. Yo soy portador de VIH positivo. No me dan trabajo en ninguna parte. Con lo que ustedes puedan. Con lo que ustedes puedan, por favor, que me ayude para yo comer hoy. Por favor. Lo que sea. Por favor. Loco. Yo creo que esa clase era motodito pino. Yo creo mínimo. Porque todos, loco, nos solidarizamos. Y, loco, yo mismo comencé a pasar butaca por butaca a recolectar dinero, loco. Todo el mundo de a cinco, de a diez. Era la UAS, dime tú, ¿qué es más? Más de ahí no podía haber. Más de ahí. De a cinco, de a diez, de a cinco, de a diez, loco. Un bollo así, de un pozo así, loco. Tenga mi hermano. ¿Qué? Gracias, mis hermanos. ¿Qué es? ¿Qué es loco? El tipo se va. Sí, qué bárbaro. Imagino que fue curso por curso. Yo dije, bueno, está bien. No, porque le toca, pues. Siguiente cuatrimestre. Mismo tipo, distinta enfermedad. Ahora era cáncer. Mira, el VIH. Ahora era cáncer. Pero tú no tenías VIH. Claro que se lo dije. Tú estás loco. Claro que se lo dije. Mírate, es un ladrón. Me saneé del VIH, pero me dio cáncer. Mismo tipo, distinta enfermedad. Porque, ok. Digo, este tigreo lo tiene sembrado, loco. Esta gente que tú le das, hay gente que tú le donas, loco. Que tú dices así que... Ok, yo doné y yo lo doné por una causa que yo creo que era la correcta, que me dijeron que era esto. Y si no es. Eso es lo que te digo. Y si me estás robando. Eso es lo que te digo. Yo estaba viendo, antes de yo presentar este tema. Cuenta eso. Dios lo ve. Yo estaba preguntándole a Chad GPT. Claro. ¿A quién? A Chad GPT le pregunté. Tú hablas con ella. Tú dices que se puede hablar ahora como fluido. Yo te dije eso. No, no, pero se puede hablar. Tú no, tú le mandabas a alguien. Tenemos una relación. Ahora se puede hablar fluido, loco. Como si fuera otra persona. O sea, él está casi en her. Él es him. A la película, a la película. Chad GPT, yo le pregunté, yo estaba investigando y como que no encontré datos concretos, pero le pregunté y le dije qué tan probable es que una donación no llegue a sus personas, a la persona que va dirigida. Y me dice que no hay un estudio relacionado a 100%, pero que es muy, digamos, que es de conocimiento público que mucha de la gente que dona dinero e entiende que los fondos no llegan porque el destino nunca se sacia, nunca se logra solucionar el problema. Siempre el problema está ahí. ¿Y es el negocio? Entonces, escucha, escucha esto, escucha esto. Dice la vaina que yo estaba leyendo que lo que pasa es que las entidades que recaudan fondos tienen unos costos tan elevados de operación que los fondos que llegan finalmente al donativo son ínfimos, son una mierda. Nunca llegas. Si te doy 100 mil, tu gasto operativo son de 80 mil y tu nomás da 20, pero te quedas con 5, nomás da 15 por si acaso hay otra causa. Entonces, como que siempre los fondos no llegan enteros porque hay gastos operativos. GoFundMe cobra un porcentaje de lo que tú donas. Sí, por la plataforma. Ok, mira, ¿qué pasa si tú te dedicas a ayudar niños de la calle? Tú tienes una fundación, esto es una empresa, una fundación, sin fines de lucro, una empresa, no una fundación y tú tienes gente que te da dinero patrocinando niños y resulta que tú solucionaste el problema y ya no hay niños en la calle. ¿Qué pasa contigo después? Tú no tienes trabajo. Ya tú desapareces. Entonces, el negocio de muchas empresas es ese, es yo voy a paliar mejor el problema pero yo no lo voy a solucionar genuinamente porque si no yo desaparezco después. Espérate, porque yo siento que estoy atribuyendo malicia donde la ineptitud explica mucho. O sea, como que yo siento que la mayoría de esas fundaciones, sí, hay vainas organizaciones internacionales que sí tienen costo operativo más alto que lo que deberían. Eso es real. Con plataformas que cobran esos porcentajes para poder operar normalmente cobran entre un 20 y un 30. O sea, no te cobran más de ahí. Es mucho. Es mucho. Pero entiendes lo que necesitas por ejemplo GoFundMe para existir. Internet. O sea, no, es una estructura. Mantener los servidores y tiene que ser seguro. Tiene que ser una plataforma segura de que no te roben los... Tú tienes, eso es una estructura. GoFundMe no existe un tigre en su casa. Es una estructura grande inclusive en temas legales. GoFundMe tiene un departamento de legales. Por ejemplo, entre causas que pueden recibir y el mismo tema de evitar estafas. Pero por ejemplo, yo no creo que ninguna fundación que sea a favor de una causa quiera que la causa persista. Ay, qué lindo. Yo no creo esto en una mente. Qué tierno. Acuérdate que vi en una burbuja. Qué tierno. Pero ten en cuenta, oye, ten en cuenta esto. Hay gente que hace fundaciones con la idea de lucrarse. Yo voy a ser, no, yo voy a ser bueno. Hay gente que sí. Es una vaina aparte. Pero hay gente que hace fundaciones para resolver un problema que ellos no entienden ni por dónde comenzar. Entonces son ineptos en su desarrollo. Ok. Entonces, lo que hacen un tollo y por sentirse bien están peleando por una causa que ellos no tienen forma de resolver. Pero la mayoría de las fundaciones, su meta es que el problema deje de existir. Su meta es ello desaparecer. El tema es que los problemas con los que la mayoría de las fundaciones trabajan, no hay forma de resolverlo porque es cambiar el mundo. O sea, tú quitarle el hambre a todos los niños del mundo, o sea, no es que no hay cuarto, lo que pasa es que quien lo tiene, la fundación, si por la fundación fuera, mueve el dinero para donde es, pero ellos no tienen acceso a esos recursos. Entonces, no tienen, o sea, no tienen la capacidad de resolver el problema como concretamente. No hay una forma de terminar con la pobreza, no hay una forma de terminar con que la gente no tenga casa, no hay una forma de terminar con una serie de vainas que son problemas que persisten por la sociedad. No diga que no hay forma, sí hay forma, porque hay ejemplos en otras partes del mundo en los cuales los problemas que nosotros tenemos aquí, hay partes del mundo donde están y que ellos verían como cual. Los países nórdicos, por ejemplo, que son los que toman como referencia para referirse a los estándares de niveles de vida en cuanto a equidad e igualdad se refiere, debería ser un ejemplo para toda la región. ¿Cuánto pagan de impuestos? Mucho. ¿Pero qué pasa con ese dinero? Pagan mucho de impuestos. ¿Pero qué pasa con ese dinero de impuestos? Que se usa realmente en lo que va. Entonces lo que quiero decir es que si hay forma, si se puede, lo que pasa es que justamente por el problema, por ejemplo, acá a rato aquí están mandando préstamos, acá a rato, un préstamo para solucionar tal problema. Claro. Pasan cuatro años, vamos por cinco años de gobierno. ¿Se ha solucionado un problema real? No, ni se va a solucionar. No estoy hablando específicamente de este gobierno. Estoy hablando en general. Ningún gobierno ha solucionado un problema real. No lo ha solucionado. Lo ha paliado. Lo ha puesto cosas. Lo echa para adelante, lo echa para adelante, lo pone en la orilla y una calle nueva. Pero el tránsito. Y 14 carriles. Mira, la salud, la educación siguen siendo un maldito negocio. Por más dinero que le inyecten en educación, vamos a seguir teniendo una educación paupérrima porque es un fucking maldito negocio. Pasa con Conabis. Déjame cerrar con esto. Conabis, que creo que es la institución que es el cargo de los envejecientes. De los envejecientes. Conabis. 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 La persona con discapacidad. Conabis. Hay otra que es para los envejecientes. Son entidades en las cuales tú tienes el Estado se supone que se tiene que encargar de esa situación. De personas con una discapacidad tienen que legislar políticas para que estas personas puedan incluirlas en la sociedad y los envejecientes para que tengan un cuidado y ya lo que le queda de vida digno. ¿Verdad? Sí. El mismo Estado le paga a otras instituciones. Le pagan, le subsidia a otras instituciones para que trabajen la misma problemática. El trabajo de ellos se supone que es supervisar a esas instituciones que hagan bien el trabajo. Por ejemplo, una persona con discapacidad en Neiva. El Estado no tiene presencia en Neiva. Elías tiene una fundación. Vamos a darle dinero a Elías para que entonces trabaje con las personas con discapacidad en Neiva. Pero si en vez de ellos montar la estructura financia otra. Pero me parece absurdo. Para mí no tiene sentido eso. Están botando el dinero. Me parece un absurdo que yo le dé dinero a Elías y que para que haga lo que se supone que yo tengo que hacer. ¿Por qué Elías va de manera real? A querer hacer ese trabajo. Él va a hacer cosas, va a dar una silla de ruedas cada vez que le llegue dinero, va a dar una muleta, va a hacer fotos. Pero Elías se va a quedar con la mayor parte del dinero. ¿Por qué Elías no le conviene que ese solución? Bueno, en este caso el problema no sería una solución como tal. Pero sí hay cosas que él puede hacer para que el lugar, ese espacio, Neiva, sea un lugar más friendly para estas personas. Pero si tú lo puedes hacer en cinco años, tú no lo vas a hacer en cinco años. Tú lo vas a poner a 20. Claro, porque... El problema es que nadie dura 20. Lo cambian. El plan siempre comienza de cera. Otra vez comienza. Sí, mira, hay un tema de continuidad, pero cuando te decía que no hay solución, es un tema de que yo, si yo fuera esa fundación, si yo estoy en una fundación en Neiva, para descapacitados, yo Elías con mi fundación en Neiva, no voy a resolver el problema de descapacitados. No. Eso es a lo que yo me refiero. La fundación en sí no tiene el poder de hacerlo. Es como tú dices, a nivel de Estado, los países nórdicos pagan hasta un 45% de los cuotos. Sí, hasta más. Sí, y cuidado. Sí. Pero tú tienes un bojote de vaina que tú no tienes que pagar. Exacto. Tú no necesitas, el dinero que te coge, tú no necesitas de todo. Ah, entonces la gente ve eso y aquí te lo pelean en socialismo. Y yo digo, esto no es socialismo. No. O sea, entonces esto es, esto es un Estado capitalista con una fuerte base de cuidado, ¿verdad? No, que cerraron las cárceles, están cerrando cárceles en esos países. Oye, esa vaina. No tienen inquilinos. Esa vaina. No tienen inquilinos. O sea, no hay a quién meter preso. Pero entonces, ahí tú tienes un tema de que, y es lo que tú estás comentando, a nivel Estado y privado, todo problema que tú ves que persiste, hay un interés privado de que persiste. Exactamente. Y financian. Entiendes. Y lo financian para aquí. Y, por ejemplo, pasa aquí en Estados Unidos es terrible, por ejemplo. El Estado tiene un tema con los impuestos y la vaina. Para tú declarar impuestos. Que es súper obtuso. Entonces, tú tienes que hacerlo a través de alguien obligado. El Estado sabe cuánto tú debes. Pero no te va a decir. Pero no te va a decir. Pero equivócate para que tú veas. Pero equivócate y tal más. Entonces, tienes que hacerlo a través de esta gente para que no te equivoques. ¿Y por qué? Porque ellos le pagan a los congresistas. O sea, esa empresa grande, H&R Block, no sé de vaina, le paga cuatro a los congresistas para legislar en contra de regular eso. Igual pasa aquí, igual pasa en... Con muchos temas. O sea, de que, ah, ok, no, mira, lo mejor es que Conadis crezca como institución, integre vaina y en vez de darte lo cobalto, te integra y hay un presupuesto supervisado. ¿Y cuánto? Tal vez afuera la forma, pero hay un interés privado de que no. Hay un interés privado de que el transporte público sea como es. Completamente. Entiendo, o sea... Vamos a diferenciar transporte público y transporte colectivo. Hay gente que piensa que el transporte colectivo o el transporte público. La guagua que ustedes ven que andan por ahí de Conadis, eso no es transporte público, eso es transporte colectivo. Eso tiene un dueño, es una empresa privada que tiene un dueño, una gente y que cobra su cuarto. Y los conchos son privados. Ah, son privados. Y tú te metes con los conchos y te alman un maldito lío porque son una mafia. Están sindicalizados. ¿Entiendes? Completamente. Pero entonces, es lo que te digo, o sea, como que con el tema de esa parte de los problemas sociales, tú casi siempre tú vas a tener una traba privada porque tú lo resuelves como Estado, tú dejas de generar el problema que yo le vendo la solución. Exactamente. Exactamente. Entonces, ese es el gran problema de Latinoamérica. Exactamente. y es la misma vaina por la que ahora hay un par de gente de allá, O sea, ¿entiendes? Ey, ey, humor político de ahí a ahí. Lléguenle. Entonces, ahí es eso. Es como que hay un interés porque donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero entonces, pero con las donaciones, o sea, yo siento que hay una parte que es con fe que uno lo hace de que esto llegue. Tú tienes que hacer tu parte de investigar. De, ok, porque hay empresas y de nuevo, la mayoría de las fundaciones o lo que sea, donde la vaina no llega no es malicio. Es ineptitud. Es ineptitud. Yo te di ahí y tengo una pregunta después de lo que te voy a decir. Ok. Voy a poner un ejemplo. Yo conté esto en el open mic, pero lo voy a poner a ustedes aquí, en esta situación. Bueno, para nadie es un secreto que yo crecí en un lugar bastante empobrecido, un lugar bastante carente de muchas cosas. Pero entonces, de este lugar, ustedes me ven así, pero yo fui pobre. Ey, ustedes me ven así. Si tú no lo dices ni cuenta. Yo soy todavía, pero también fui. Ustedes me ven así, pero me dicen. Allá había una fundación que recibía, por ejemplo, ustedes son norteamericanos. Ustedes les muestran una foto de Miguel. Mira, este adolescente, este niño, tú lo puedes patrocinar. Por un peso al día. Tú le puedes patrocinar. Ay, es otra vaina. Qué bueno que tú mencionaste eso. Dale, sigue. Tú puedes patrocinar a estos niños de San Luis. Sí. El día, ay, qué lindo, yo voy a dar 100 dólares mensuales, por ejemplo. Por ejemplo, ok, pues entonces, Elía, tú puedes patrocinar a esta niña. Ay, sí, yo voy a dar 100 dólares mensuales. Y así, esta fundación recolectaba todo ese dinero y se suponía que tenía que llevarnos ropa, comida, juguete, una serie de cosas. Carro nuevo. Esta fundación recolectó mucho dinero, pero cuando iba a llevarnos, nos llevaba, ponte tú, un 10% de todo lo que recibía. Ok, mierda. Un 10, un 15% no me había ido. ¿Y el jefe de la fundación? Casa Nueva. Corona, un patol. ¿Qué ocurre? Varias veces, esa gente iba, llevaban, hacían una compra que para mi familia era mucha compra, era mucha, era mucha compra. Para tu familia. Estaba hablando leche en polvo, muchas cosas que nosotros no veíamos cotidianamente. Leche en muchas cosas que nosotros cotidianamente no veíamos. Como comida. No, comida quizás con un estándar más alto y más variado. Sí. Y que para agregar, me imagino que también el hecho de que tú estás hablando en ese momento en particular, de una posición como de tan poco privilegio. Exacto, exacto. Desde que yo tengo tan chin que esto que me llega parece mucho. Exactamente. Tú no reconoces la injusticia de lo que pasa. Exactamente. Por ahí que voy. Entonces, teníamos esta gente que hacían eso. Los que financiaban, se dieron cuenta le debaratan la fundación. Yo creo que esa mujer la tapersa cayó cuando una mujer. Yo creo que la tapersa cayó o por lo menos tuvo problemas con la justicia. Y un día de la nada nosotros decimos acá hay fula y esta gente no viene, no viene. Un mes, dos meses no venían. Cuando comenzamos a investigar y a preguntar nos damos cuenta que estaban por lo menos jodiendo con la justicia. En lío de gales. Y nosotros estábamos en la comunidad había un revuelo y la gente estaba de que wey, es verdad, ellos estaban robando el dinero que nos correspondía a nosotros. Pero ahora ni siquiera lo poquito que nos estaban, nos está llegando. Y entramos en una especie de discusión y de dilema. Ok, están robando, sí, pero está llegando algo. Estaba llegando algo. Está llegando algo. Esa gente estaba salvando vidas independientemente de que estaban robando. Lo que estaban haciendo estaban... Exacto. Estaban robando el 90%. Estaban dando el 10%, pero ese 10% tú tenías tan poco, tú tenías tan poco que era mucho. Que significaba algo. Entonces, en esa situación, ¿cómo tú lo ves? ¿Qué tú piensas de eso? El PLD duró en el gobierno 20 años y eso funcionó hasta un punto. Robar mucho funciona hasta un punto porque tú logras hacer cosas como tú dices, porque al final tú estás trabajando, tú lo que te estás... Es como que yo te diga a ti que una construcción de... Tú me entregas una obra y esa obra es necesaria para que esos niños estudien o lo que sea, yo la voy a ejecutar, pero yo la voy a sobrevalorar porque se va a hacer, pero se va a hacer dentro del beneficio que yo me quiero ganar. Pero son 20 millones en vez de 5. Ajá, entonces yo creo que eso es algo que no es tan loco, ocurre demasiado, pero al final se cae porque se dan cuenta. Alguien que quiere robarse lo mismo que se estaban robando ellos se dio cuenta y dice, yo me voy a robar menos. Yo me voy a robar un 60 y le voy a un 40 a ellos, pero en lo que eso pasa se deja de hacer la vaina. Y es complicado y esa es la razón por la que, por ejemplo, mucho barrio defiende capo. Sí. Sí. Real, real. Real es el ejemplo famosísimo. Bueno, me voy para Colombia, Pablo Escobar, Escobar era famoso y bien recibido porque decían que daba. Pero el costo, lo que pasa es que muchas veces el costo de eso, tú no lo ves. Quirino. Tú no ves el costo. Quirino. No tengo esos datos porque no puedo hablar vaina, pero Escobar es el más conocido, pero Quirino, ese mismo ejemplo. Quirino. Saquemos un ejemplo. Tú ves la noticia de la gente defendiéndola, loco. Quirino. Claro, porque tenía una comunidad tranquila. En San Juan también, el que tú y yo conocemos, que nos pueden demandar fácil. Y que también, pero que también, también eso va en contraste. O sea, esto existe y esa injusticia existe. Uno, porque regular lo que es una fundación, eh, muchas veces es un disparate. O sea, aquí y en Estados Unidos pasa, o sea, que tampoco creen con más de aquí. Pero muchas celebridades meten en Estados Unidos una fundación por una causa de las abejas. Una vaina y cuánto. Y es una forma de ello. Quitarse una carga impositiva con una causa que le parece chula. También es otra cosa, crear las ONG y esas vainas para no pagar impuestos. Claro, no necesariamente es que, es que no, yo hago la vaina por ahí, me descargo este dinero y pago menos impuestos. Y de paso, las abejas. Pero entonces, como consecuencia de todo esto. Pero entonces, este tema de las fundaciones también, como que ese, ese desubique, ¿verdad? Como que cogen, se cogen el 90, llega el día nada más. También eso pasa en un contraste de lo que estamos hablando del Estado. O sea, cuando el Estado no provee las necesidades. Sí. O sea, tú no me puedes decir a mí que Doña Fulgencia, la de la fundación que se robó un 90, es peor que el senador que tengo yo que no me ha dado nada. O sea, que yo no... Y que se supone que debía ser. Y no que tú diciendo que el senador va a llegar a mi casa con leche, con cartón de huevo y vaina. Pero es que las condiciones de vida de mi espacio no han mejorado en los últimos cuatro años. Y esta señora cada dos semanas me tiene la nevera llena. ¿Cómo tú me dices a mí que ella es mala? Que ella es mala, ¿no? Que ella es buena. ¿Cómo tú me lo dices? Malos son ustedes que la están metiendo presa. ¿Entiendes? Entonces, malos son ustedes que la están metiendo presa. Eso es porque fulano no le pudo quitar la cuarta. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, es un tema que es muy difícil de decir porque yo siento que se puede ser bueno y malo al mismo tiempo. Con eso de, como ese caso. Claro, porque Robin Hood robaba a los ricos ¿para dar a quién? A los pobres. ¿Quién era el primer pobre? Robin Hood. Entonces, pero eso, loco, como que tú dices, coño, es mala porque se está cojiendo cuartos, pero esos cuartos, si no es por ellas, no están llegando. Sí. ¿entiendes? Es una traba moral complicada. Entonces, tú dices, coño, que es mejor no donarle cero. O donarle y saber que la mitad no llega. Después de que dejaron lleguen esos fondos, ¿ustedes siguieron viviendo? Sí, siguen viviendo, obviamente, pero sobrevivimos. no llegó alguien más. Empezaron ustedes a comprar su comida o simplemente... Porque no era como que nos mantenían en el punto de que no comprábamos comida. Era como que cada cierto tiempo es mensual donde tú llegabas a eso. De acuerdo a la temporada. Si era Navidad, era como temática navideña. Si era para... Como una canasta. Exactamente. Como una canasta mensual. Y eso no necesariamente que aseguraba su supervivencia, pero su vida. El nivel de vida, exactamente. Era como que tú... O sea, nosotros no era que no comíamos. No, que de repente... Pero comíamos mejor, loco. O sea, dime tú. Loco, yo conocí las manzanas. Ahí fue la primera que yo vi con las manzanas. Las manzanas. Yo dije, oh, si yo me lo vi en la película, era el muñequito. Manzanas. ¿Qué es esto? Dios mío, con esto fue que Eva... Cereal. Cereal. Yo dije, diablo, con leche venía. Porque yo tenía que elegir uno de las dos antes. Ahora yo podía elegir... ¿Sabes lo que es juntar las dos? Con fle y leche. Antes tú compras el con fle y lo esperabas. ¿Sabes que yo pueda comprar la leche? No, que tú el con fle y para la leche tenés que trabajar. Y que ahora hay que sacar la... Ellos robaban, ellos robaban, sí, pero daban. Pero daban. Por eso yo entiendo a la gente también, que justifica ese tipo de cosas. Está mal, en verdad, pero yo las entiendo porque yo viví eso. ¿Por qué no entiendes de dónde vienen? Porque yo viví eso, o sea, es como que dices, sí, me estás robando, pero, güey, esta persona está supliendo algo que también yo necesito, o sea, al mismo tiempo. Pero es algo, o sea, para robarle a alguien que tiene menos que tú, loco, hay que ser un... Ahí es que está, ahí es que está coñazo. Es un acto tan cobarde que hay que tener valor para hacerlo, loco. Pero es eso. Oye, es tan cobarde que tú tienes que tener mucho valor para tú hacer algo así como eso, de que mierda, esta persona necesita más que yo dejando de darle lo que alguien acordó para darle a usted, usted simplemente lo desvió y dio, dio para que se vea, para la foto. En las donaciones que yo hago, por ejemplo, yo siempre he sacado como 3,000, creo que son como 3,000 o 4,000 pesos para combustible. Yo digo, mira, de las donaciones que se hizo... O sea, que tú no donas el combustible. No, al principio sí, pero no es sostenible. Y qué, exacto. Yo dono mi tiempo, yo dono mi tiempo, dono el cosa para, me pongo como medio para recolectar y me metí, tírate la dual, tírate la dual porque yo podría ir a una plaza y comprar nada más dos mochilas porque en una plaza cualquier mochila cuesta 2,000 pesos. ¿Y tú crees que esos niños que tú le estás impactando, si tú no haces ese donativo, dura un año sin hacerlo, a ver, y tírate a ver cómo va la educación. Intenta un año, a ver, a ver qué tan importante es tu impacto. ¿Qué pasaría si tú no lo haces? Si yo no lo hago. Como que, haz el de juguete y el de libro no lo haga. Vamos a darle. Y pregúntale a los niños cuál le gusta más, cuál le importa más. No, el de los juguetes abarca una cantidad de niños más pequeños. Yo recuerdo algo que va del tema, va a poner el tema, pero es otra cosa. Yo recuerdo una, había una Save the Children, era una S, o tenía una campaña una vez, que no sé, porque ellos lo que hacían era que, yo vi a una influencer que ella decía, ella pagaba una cantidad de dólares mensuales, como tú dijiste, para mantener a unos niños en África. Ella pagaba como 14, 20 euros, una cosa así, para que el niño pues tuviera una, ella era su patrocinadora, su auspiciadora. ¿Así que se llama? Ella es su madrina, una cosa de su madrina. Una patrocinadora. Ella veía al niño que se llamaba Antioqui, qué sé yo, Antioqui es su hijo en África. Ella tenía tres niños en Europa y uno en África. Y después empezó y compró otro. Compró, o sea, literal, alquiló otro. Patrocinó otro. Patrocinó otro. Tenía una hembra y un varón. La parejita. Entonces, ella le mandaba la foto de los niños comiendo. Y creciendo. Y creciendo. Y en una le dicen, hey, ven para que conozcas a tus hijos. Y ella dice, pues vamos para allá. Hice un blog y toda la vaina, vamos para allá. Compró su pasaje, obviamente, porque no hay para, compró su pasaje y fue. Y ella cuenta que ella fue allá y vio todos los niños que cuando la vieron ella era más pollito, se le abrazaron más de 100 niños. Y yo pudiera los patrocinar a todos, si yo pudiera, qué sé, qué sé cuánto. Pero ella confiesa que le costó reconocer a lo que ella patrocinaba. Porque sí, porque los negritos nos parecemos todos. De verdad. Los negritos nos parecemos todos. Muchos niños negritos son igualitos. Ella empezó a hacerle coro a uno y el que más, el que ella patrocinó ni coro le hizo. Ese no era el de ella. Ese no era adolescente. Coro le hizo. Ni coro le hizo. Ella dijo como que, mira, yo en verdad, ella confesó, como que yo en verdad, ella dejó de hacerlo aparentemente, porque no creo que siguen eso. Es que él no estaba en venta. Pero ella dijo como que, mira, yo lo patrociné y yo siento que ayudé y que hizo un impacto positivo, pero ella nunca conectó con el niño. O sea, el niño obviamente va a echar para adelante, va a crecer, pero quizás en lo que ella buscaba, que era ir viajar para allá, conocerlo, tener como ese encuentro y empatarlo y eso carajito. No se dio. Simplemente ella mandó dinero. Pero tú ves, por ejemplo, para mí, yo siento que es una expectativa injusta. Sí, completamente. ¿Por qué el niño le debe conexión emocional? No, porque se supone que hablaban. O sea, ella le mandaba mensaje y el niño le devolvía. El niño de que decía gracias por la comida y yo lo ponía a decir eso. Pero tú puedes estar agradecido. Exacto. Pero yo, o sea, que yo te he agradecido contigo no implica que yo tengo que tener una relación contigo. Exactamente. Pero y si yo voy y te digo, pero ñuqui, mi amor, soy yo, tu mamá de Europa. No me importa. Mira aquí, nuestro amigo, Miguel Lago, que compró un dominicano. compró uno. Miguel Lago ha hecho de todo. Mira, Miguel Lago escribió un libro, es un comediante exitoso, compró un niño, puso una fundación para patrocinar más niños también. Imita. Imita. Otros artistas durísimos, baila, Miguel Lago es demasiado duro. Entonces, Miguel Lago compró un niño aquí, se llevó un niño, deberían, más personas deberían venir a comprar niños. ¿Cómo se llama? Se llama, no me acuerdo del niño. Muy, muy, muy lindo nombre. Pero cada vez que lo tengo en la mente, ¿cómo es que lo mencionas? Rodrigo, Guillermo, algo así. Robinson. 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 Robinson, que no lo conocemos, pero nos hace, nos hace historia durísima del niño, porque imagínate. Cruzó ya. Robinson cruzó, loco, Robinson dio la vuelta, es Madrid, dijo Robinson. O sea, él como que impactó la vida de un muchachito, pero él se lo llevó. Sí. O sea, él dijo, ve. Pero eso no todo el mundo que puede. No, no todo el mundo. O sea, pero le costó, él dijo que le costó, duró como tres años en eso. Y fue un pleito, yo me acuerdo que inclusive se tuvo que juntar con mi mamá. Me quilla esa vaina, loco, porque a veces la familia que realmente pueden tener un niño y lo quieren tener, se la ponen tan difícil. Le ponen itabi a los niños. Loco, le ponen trabas. Gigante. 18% después que tú lo compres. No, pero lo que te ponen, eso mismo dice Lía, te ponen mucha traba, loco, y mucha vaina, te piden pruebas, loco, de un viaje de vaina. Claro, lo que están buscando es que tú no seas un maldito traficante de niños, que tú no seas un maldito pedófilo, ¿tú entiendes? Hay que tener el tema con los niños. Se están buscando eso, pero loco, tú sabes la cantidad de niños y niñas que hay por ahí que necesitan ayuda fuerte. ¿Tú entiendes? Ayuda de verdad. Yo entiendo, entiendo lo riguroso que tienen que ser y qué bueno que lo es, pero a veces hay casos que yo siento como que es desproporcionado. Es desproporcionado. y que a veces de nuevo es... No quiero hablar mucho porque yo trabajé en esa área. No, yo lo digo, lo que pasa es que hay veces de nuevo que la traba del interés privado es de que, de que tú quieres adoptar un carajito, o sea, y yo te digo, ah, sí, que yo cuando ven, estamos en el papeleo, pero yo obstaculizo tu proceso para hacerte más interesante la posibilidad de tú darme dinero. Por el lado. Aquí en este país hay una serie de cosas que no se han dado por el beneficio del país, que no se han dado porque alguien pidió que le mojaran la mano. O sea, y tú estoy hablando desde vainas de energía eléctrica, desde adopción de carácter. Miles de soluciones. Donde hay alguien que está en el medio que pone una traba. Los colicitaciones que dicen, tú la ganas, pero tienes que subirlo en vento. Y se vende menos. Bienvenidos a República Dominicana. Donde acaba la lógica, comienza este país. Entonces, por ejemplo, como que, volviendo como al tema de donaciones, cuando uno da dinero, tú tienes que, obviamente, hacer tu diligencia, de saber a quién tú le estás dando dinero. Y entender, si se está robando dinero, o cuál es su costo para ti. Ok, tengo una pregunta, Léa. O sea, que es diferente. Tengo una pregunta. Los hombres que dan dinero a una mujer que tiene un problema X, si una mujer le dice, yo tengo un problema X, y él da dinero para solucionar esa problemática, quizás ellos no diferencian entre patrocinar y donar. Y auspiciar. Porque la que lo recibió, lo recibió como que, bueno, yo le dije a él que necesitaba pagar la casa, y él me dio el dinero de pagar la casa. Y ahora, ¿qué era haciendo opósito? Entonces, entonces, yo siento que yo no tengo ningún compromiso con él, porque él simplemente, yo conté un problema, él me dio la solución. Y él de mágicamente depositó 30 mil pesos. Ajá. Gracias. Yo ya, ya, o sea, literalmente, gracias, bro, por tu solución de mi problema, pero, ya, hasta aquí. Entonces, estos hombres que se dedican, que son filántropos, que se dedican a proveer, en los barrios, en los barrios se da mucho eso, que es un tipo, que le dice a la muchacha, tú viva el que la porque tú quieres. Diable. Él se la tira así. Yo soy dueño, tú sabes, yo soy dueño de... Tú sabes, esos cuatro apartamentos, esos cuatro apartitudios, son míos. Tienen una fundación de hombres que resuelven. Tú, 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 viva el que la porque tú quieres. O, como es el caso de un colmadero, o varios colmaderos que hacen eso también, pero había un colmadero, que había mujeres que iban, tú veías que ellas pedían, hacían su compra, y se iban. Tú dirías que él no, ni siquiera notó, como que he fiado ni nada. Tú dirías que qué raro. O sea, si tú ibas a intentarlo, te caían atrás, obviamente, para que tú pagues. Pero había mujeres que iban, pedían, y se iban. Pero luego, en la noche, tú entendías porque... Claro, que pagaba con otro método, pagaba con la, con la Cricart. Como era el, el fiado ahí. Con la tarjeta de crédito. Esto, esto es, patrocinar, donar, o un punto intermedio, entre las dos cosas. Eso, eso es un intercambio de servicios. Tú me das, yo te doy. Un daronero. Tú sabes que, tú sabes que eso es muy... Auspiciar, no necesariamente que esto es mío. O sea, yo auspicio para que esto exista. Y puede ser para que exista, para mi consumo, o para todo. Como es... Para mi consumo, como es esto. O sea, esto, los Patreon pagan, pero, pero los videos salen para YouTube también. O sea, pero no le duele que se comparta. Que no, a muchos le duele. La donación, no tiene expectativa de, de algo que cambia. Eso, por eso no es ninguna de las dos. Porque, o sea, tú eres tal vez patrocinador de otra forma, pero, pero lo que te digo, que hay una expectativa ahí de, de servicio a cambio, directo, y muchas veces de exclusividad. Sí. O sea, esto es... Sí, porque tú ves que ella... Esto es un contrato. Tú ves que ella, todo lo que cogió fue diciendo, de aquí, ahora hay que ir a una sopita, ahora hay que ir a un cloro, dame dos cotes. Bueno, no, para la semana que viene. como que, él sabe, si la tipa pidió cotes, esa noche no le sale. Él lo cobre, él le cobre. Los cotes te los va a cobrar, porque eso no podemos dártelo tan fácil. Para mí, lo que hacen ese tipo de cosas, son hombres que son, digamos, que saben que tienen una, que tienen un, como algo que alguien necesita, y lo usan de moneda de cambio. Y las mujeres, o el caso de que tú hiciste ese ejemplo, las mujeres, pues, intencionalmente saben que pueden pagar con eso. Es como que una transacción, entre ellos dos igual, pero para ellos no es un donativo. Ellos que están en Tigra, hace full, y ella aprovechándose. ¿Nunca te ha pasado que alguien? No, no, yo nunca he hecho eso. No, no, que alguien ha querido, digamos que, canjear un servicio, algo que tú das sin dinero, como que, un show. No me ha tocado nada. A mí un show. No me he dado por pola por un show, no me he dado todavía. No, no, por el show no. Me he dado por el show, no. A mí un show, y, ese coro saldría muy caro. No, pero que ese coro saldría. Miguel y yo podemos hacerlo, por pola por el show. Pero también. O ya, ahí está, ese es el próximo show. Miguel y yo, pola por el show. Pola por el show. Pe, pe, show. Bueno, ahí está. Gracias a los patreones que sintonizan cada uno de los episodios de YouTube. Gracias a la gente de YouTube. Y quédense ahí, sigan auspiciando como filántropos anónimos este segmento, llamado Un Chiste a la Vez. Nos vemos en la próxima.